Diana Rodríguez es una promesa del fútbol femenino. Esta calaboseña con tan solo 17 años de edad ha logrado grandes triunfos, sin contar hasta ahora con apoyo alguno, solo el cariño, afecto y admiración de su familia. Diana es la capitana de la selección femenina de fútbol categoría sub-19. Recientemente se alzó con el título de la liga sudamericana, esto tras vencer 3 por 0 a la selección de Ecuador en el último partido de la zona norte que se disputó en el estadio Cristian Novoa de Guayaquil, hoy a su llegada a tierras calaboseñas. Diana comenta sus apreciaciones sobre la liga y cómo desde su posición de capitana logró llevar a la vinotinto femenina alzar esta importante copa. Hola, soy Diana Rodríguez, feliz de estar acá en Calabozo, de verdad muy orgullosa de ser calaboseña y venezolana. Me titulé campeona en Ecuador en la liga sudamericana de desarrollo previo a la competencia sub-20 oficiales sudamericanos en el próximo año y nada, la preparación fue dura, nos fuimos el 16 a Ecuador, estuvimos preparándonos allá también y la competencia fue un poco fuerte, Colombia no fue fácil, Paraguay tampoco fue fácil, pero nos encontramos con una venezuela guerrida que lo dio todo en la cancha y un grupo unido fuera como una familia y creo que eso nos ayudó mucho y creo que es nuestra gran fortaleza ser unida y yo como líder llevo esa responsabilidad y ese gran privilegio de ser la capitana de la selección y de verdad estoy muy feliz y contenta por los resultados obtenidos. Creo que lo que se aproxima ahora para mí en lo personal en octubre la copa libertadores con estudiantes de Caracas, un torneo corto pero de mucho nivel con de mayores y bueno en la cortada que tengo 17 añitos he tenido muchos logros de verdad estoy muy agradecida con dios y con la selección estaremos acá en venezuela en octubre en san felipe jugando partidos amistosos en todas las categorías sub-17, sub-20 y mayor, jugando los partidos amistosos ya, inaugurando el centro de alto rendimiento femenino que se está haciendo en Yaracuy y eso creo que serán los objetivos a corto plazo. Seguir preparándonos para el mundial, para el triangular que clasificamos que viene en parte también de la liga de desarrollo, el triangular que entre Brasil, Paraguay y nosotros en enero no sabemos aún dónde va a ser pero de verdad estamos preparándonos para ese segundo golpe y nada seguir trabajando con mucho esfuerzo y sacrificio y nada también seguir preparándonos para la competencia oficial sub-20. Es importante señalar que la selección de chicas representantes de venezuela anotaron nueve dianas y no recibieron ninguna. Dayana le envía un mensaje a las deportistas calaboseñas que ven en ella un ejemplo a seguir. Nada les hago un llamado a todas las chicas de acá de calabozo que sigan apoyando el deporte, sigan asistiendo a sus entrenamientos, al fútbol, insistan porque el que persevera vence y creo que me caracterizo con eso. He luchado contra todo, gracias a Dios cuento con el apoyo a mi familia y el deporte para mí ha sido fundamental en mi vida, es lo que me ha sacado adelante, lo que me aproxima a mi futuro. La familia ha sido el apoyo fundamental en la carrera de esta joven por lo cual fue de gran importancia conocer la opinión de su madre quien con lágrimas en los ojos dijo que se siente muy orgullosa de su hija. León Milagro y si soy la mamá de Dayana y me siento muy orgullosa por eso y de verdad una experiencia muy bella porque verla en otro país compitiendo y cuando alzó la copa de verdad que no había palabras para mí. Un llamado que le haga a las madres para que apoyen a los muchachos en cuanto a practicar alguna actividad deportiva. Sí, bueno, que sí, que apoyen 100%, que crean en sus hijos que si es un sueño de ellos, bueno, que le apoyen mucho, no nada más a las madres, bueno, doy gracias a los que han apoyado a mi hija pero aún así pedí mucho apoyo para ahorita la llegada de ella ahorita y fíjense, nada más mis familiares, poco porque no todos o sea también porque es jueves, quizás por eso no se hizo la concentración pero sí, me alegra que haya llegado bien que tenga salud, mucha salud. Hasta ahora no ha existido apoyo alguno por parte de los organismos gubernamentales para Dayana, pese a que es una deportista que se ha ganado a pulso el respeto y admiración, esto debido a su buen desempeño en cada partido. Su madre comentó decepcionada que no cuentan con ninguna ayuda. Seguros estamos de que Dayana Dayana seguirá brillando como lo ha hecho hasta ahora, dejando el nombre de Venezuela y el de calabozo en alto. Suerte y éxitos, Capitana.